Ella sabe que la tengo en la mira, ella seduce cuando todos la miran Y me cautiva con su forma de bailar Ella me pide que bailemos lento, pero juega con mis sentimientos Una de arena y después otra de cal Y me quemas a fuego lento con ese movimiento, nena, me haces mirar Con el roce de tu cuerpo, sabes que yo por ti me muero Estoy loco por tus huesos, no juegues más Me quema a fuego lento cada vez que veo tus movimientos Mami, con el roce de tu cuerpo, el ambiente se va a calentar Me quema a fuego lento cada vez que veo tus movimientos Mami, con el roce de tu cuerpo, el ambiente se va a calentar Mami, tú me tienes activado, me tienes enamorado Quiero robarte un beso, un besito de esos Con mucho que intenten como tú ninguna, ellas van de estrellas y tú eres la luna El día que te vi, apareció mi fortuna y no me mire así Esto es un sin mí, sabes que estoy pa' ti Oh baby, me quemas a fuego lento con ese movimiento Sabes que yo por ti me muero Estoy loco por tus huesos, no aguanto más Oye ma, que como tú ninguna Si te vas, se afagará la luna Oye ma, que como tú ninguna Si te vas, se afagará la luna Me quema a fuego lento cada vez que veo tus movimientos Mami, con el rote de tu cuerpo, el ambiente se va a calentar Me quema fuego lento, cada vez que veo tus movimientos A mí con el doce de tu cuerpo, el ambiente se va a calentar Te laverá tus oídos, Romero, BBX